Recordando a los combos nacionales de Panamá Pues no puedo seguir en esto porque siento que me estoy muriendo Yo tenía una novia que me quería quizás para ella No lo era todo pero yo no le correspondo Será tal vez que no la comprendo además de ella No tuve a otras que hoy me abandonan y me dejan solo Y siento, y siento que pierdo a mi novia y todo, y todo por la culpa de ella Recordando a los combos nacionales de Panamá Voy a confesarles lo que yo siento Voy a divulgarles mi gran secreto Pues no puedo seguir en esto porque siento que me estoy muriendo Yo tenía una novia que me quería quizás para ella No lo era todo pero yo no le correspondo Será tal vez que no la comprendo además de ella No tuve a otras que hoy me abandonan y me dejan solo Y siento, y siento que pierdo a mi novia y todo, y todo por la culpa de ella Recordando a los combos nacionales de Panamá Voy a confesarles lo que yo siento Voy a divulgarles mi gran secreto Pues no puedo seguir en esto porque siento que me estoy muriendo Yo tenía una novia que me quería quizás para ella No lo era todo pero yo no le correspondo Será tal vez que no la comprendo además de ella No tuve a otras que hoy me abandonan y me dejan solo Y siento, y siento que pierdo a mi novia y todo, y todo por la culpa de ella No tuve a otras que hoy me abandonan y me dejan solo Me dejan solo y siento, y siento que pierdo a mi novia Y todo, y todo por la culpa de ellas hoy le pido al cielo Que me perdonen, que de mí se afiane por mis errores Porque un error lo hace cualquiera Porque un error lo hace cualquiera Perdóname, perdóname, que te necesito Perdóname, perdóname, no puedes dejarme Perdóname, perdóname, tú no eres como ella Perdóname, 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 perdóname